Hay dos preguntas aquí para el Pastor Delgado. Bueno, primero quiero a Juan Carlos, primero quiero a Juan Carlos. Son dos. Pregunta que si los padres de la Iglesia fueron católicos romanos. Con el nombre de padres de la Iglesia o patrología se llaman a todos los autores cristianos que escribieron desde el siglo II hasta el siglo VII. Entonces hay padres latinos, padres griegos, padres apologistas, padres apostólicos o subapostólicos que fueron vinculados a los apóstoles originales como Lairagé, Justino, Papías, ¿verdad? Todos los autores de esa época. Jerónimo todo. Y a Jerónimo pertenecería a los padres latinos, ¿verdad? Porque escriben en el siglo IV y V, traducen la Biblia y escriben en idioma latín. Entonces, no todos fueron católicos romanos. Católicos romanos van a ser a partir del siglo IV y V. Todos los primeros padres, Papías, Irineo, Tertuliano, ¿verdad? Bueno, Tertuliano no lo quiere mucho como padre, pero para mí es un hombre brillante. Todos los padres que uno pueda, Ignacio, Policarpo, cualquiera de ellos, todos ellos eran padres, para mí, de la iglesia católica en el sentido estricto, universal. La iglesia universal de Jesucristo. Todavía no existía el catolicismo romano como lo conocemos hoy en día, con un papa en Roma, que eso va a ser hasta el siglo, digamos, del siglo IV en adelante para dar algún tipo de fecha. Pero yo diría que los padres apostólicos, los apologistas, los padres latinos y griegos primeros, ellos no eran católicos romanos. Eran pensadores, cada uno en su lugar. Algunos en Alejandría, otros en Europa, otros en el lado de Asia. Sea cada uno ubicado en diferentes sitios y cada uno de ellos dio su pensamiento. Pero ya muchos de ellos sí van a ser después, específicamente, expositores de la doctrina católica romana, como la conocemos hoy en día, o en los albores de lo que hoy en día es la iglesia católica romana. Y claro, las personas preguntan si la iglesia romana fue la primera, que en realidad como iglesia fue la primera cristiana. Pero porque haya sido la primera, y esto lo digo por favor, por eso tocar estos puntos uno se tiene que abrir demasiado. Porque en realidad, cuando comienza la iglesia, entonces ¿qué pasa? Los hombres empiezan a gobernarla y empiezan a dirigirla de acuerdo a como ellos ven a Dios y a la religión. Por eso, olvídense que él fue la primera iglesia cristiana. La verdadera iglesia cristiana cristiana es la que la Biblia dice. Cristo en los seres humanos. Bueno, esa es la verdadera iglesia cristiana, que pueden ser, bueno, personas de diferentes denominaciones, que hayan recibido a Cristo con toda sinceridad, y Cristo vive en ellos, haciendo de ellos la iglesia. Entonces, cuando los hombres entran, empieza el deterioro. Entonces, claro, por ejemplo, hay católicos que nos llaman a nosotros que somos diferentes sectas. Hay grupos nuestros que lo llaman a ellos, que ellos son la secta, porque hay un desvío de los principios bíblicos, como la parte de idolatría, etcétera. Así que, lo primero que hay es la escritura, y nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios y la relación con Cristo a través de las escrituras, y no simplemente porque adecuadamente se formó una iglesia o otra iglesia después, o la otra y la otra. Es Cristo en el ser humano la esperanza de la gloria. También le quiero aconsejar a la gente, a los cristianos, que no cometan el error que mis ancestros cometieron, que simplemente porque la iglesia católica llamó a aquellos padres de la iglesia católica, rechazamos lo que ellos dijeron y escribieron, los hermanos Capadocios, y esa gente que heredó el cristianismo de los apóstoles, aunque parece que la iglesia católica no de una manera denigrante secuestró este término, son gente que fueron hermanos en Cristo, que impactaron y nos dieron a nosotros las escrituras que tenemos hoy también. Entonces, estudiarlos, mirar lo que ellos dijeron, es muy positivo la pasión con la que San Basilio habló sobre el Espíritu Santo, en su defensa de la doctrina de la tercera persona de la Trinidad. Los cristianos debemos de volver ahí y estudiar estos tiempos entre los apóstoles y nuestro tiempo, el tiempo de Martín Lutero, y vamos a crecer muchísimo al hacer eso. Entonces, no son padres católicos, son hermanos y hermanas en Cristo que también fueron salvos e influenciaron la historia. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.